¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este séptimo día de competencias de los Juegos Olímpicos y lo más importante, con buenas noticias para la delegación colombiana que obtuvo dos nuevas medallas, una de plata con Mariana Pajón y una de bronce con Carlos Ramírez en el BMX. Los dos superaron duras lesiones y afrontaron competencias muy reñidas en la fase de clasificación para volver a poner la bandera de Colombia en el podio de unos Juegos Olímpicos. Además, la reina del BMX y su historia se convirtió en la primera atleta nacional en obtener tres medallas olímpicas, dos oros, uno en Londres y otro en Río y ahora una plata en Tokio 2020. Además, la delegación nacional tiene finalistas también en el atletismo, en el salto triple y en el lanzamiento de disco. Colombia brilló en el BMX de Tokio. Mariana Pajón obtuvo la medalla de plata y Carlos Ramírez se quedó con el bronce olímpico tras siete intensas y parejas carreras donde los integrantes de las selecciones de Gran Bretaña y Países Bajos exigieron al máximo a los competidores colombianos. La reina del bicicross ocupó el segundo cajón del podio a tan solo 90 centésimas de las representantes del Reino Unido y se convirtió en la primera atleta colombiana en ganar tres medallas olímpicas tras los dos oros obtenidos en Londres y Río. Tras la rotura del ligamento cruzado sufrida en mayo de 2018, regresó a los Juegos Olímpicos y hoy volvió a ser historia y se instaló en un lugar inalcanzable, por lo menos a corto plazo, para los atletas colombianos. La celebración nacional se abrió con la medalla de bronce obtenida por Carlos Ramírez, quien supo correr con inteligencia las series finales, donde tuvo que sortear dos caídas de sus rivales para llevar al país al tercer cajón de la rama masculina del BMX. Segunda medalla olímpica para él, segundo bronce, tras el obtenido hace cinco años en Río. Por su parte, Katherine Ibarwin clasificó a la final del salto triple tras una ronda de clasificación donde estuvo eliminada hasta el último salto, en el que alcanzó los 14.37 para avanzar como tercera de su serie a la jornada decisiva. La campeona olímpica no se sintió cómoda en la pista, donde se le vio lejos de su mejor nivel, con marcas de 14.02 en su primer intento y 14.08 en el segundo. La final se disputará el domingo 1 de agosto, donde la venezolana Yulimar Rojas se perfila como la gran favorita al oro olímpico tras avanzar a la final, con marcas de 14.77 en su primer salto. En el lanzamiento de Disco Colombia también tendrá representante en la final gracias a Mauricio Ortega, quien avanzó a la ronda decisiva tras ocupar el quinto puesto en el grupo A con un registro de 64.49 metros y quedar entre los 12 atletas que pelearán por estar en el podio del Estadio Olímpico de Tokio. La final se disputará el sábado 31 de julio. Quienes se despidieron de las competencias en la ronda de clasificación fueron el fondista Carlos San Martín, quien ocupó la casilla 12 en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos. La saltadora Yosidi Zurrutia, quien no logró avanzar en el salto triple al obtener un registro de 13.16. Y la nadadora Isabela Arcila, quien participó en las pruebas de 100 metros espalda y 50 metros libre. Un buen séptimo día de competencias para la delegación nacional y este fin de semana vamos a estar atentos a todo lo que pase en las finales de atletismo tanto en el salto triple como en el lanzamiento de disco con la delegación nacional. Y ustedes no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejarme sus comentarios para estar atentos a todo lo que pasa con la representación de Colombia en los Juegos Olímpicos. Hasta la próxima.